Hay que recordarlo frecuentemente. La izquierda española no es Robin Hood que robaba al rico para dárselo al pobre. La izquierda española roba al trabajador para dárselo al vago, y si le faltan vagos los adopta. La izquierda ya no representa al obrero que madruga para levantar este país. Representa al niñato que va de listo, al ocupa que no trabaja, al separatista que odia a España, a los multimillonarios de La Ceja y a los pijos que van de progrés, que nadie se engañe, coges un país que va razonablemente bien. Le quitas la identidad, la cultura, la religión, la seguridad, la propiedad privada y la justicia. Le pones una deuda inasumible, un control a los medios y asaltas todas las instituciones. Y te queda la España de Sánchez. Además de lo que ha robado su familia y su partido, está robando con impuestos el dinero que necesita para pagar sus cohechos, y está robando el futuro a los españoles que más lo necesitan. En su partido le llaman el PUT o amo, y ha resultado ser un PUT o ladrón de todos los españoles.